...alternos, uno eliminando a los pasajeros... ...y cogiendo el... ...el detonador... ...eso me era posible, ¿eh? Esto lleva la firma de Makarov. Ha hecho más daño en 72 horas que Connie en los cinco años que estuvo sin él. Ese avión de pasajeros cayó en mi país. No fue accidente. Debo ir al lugar del impacto y demostrarlo. Los datos de aviación civil muestran que iba de Kastovia a Sochi. Perdió el contacto en esta zona. Solo necesito eso. Debes llegar allí antes que las autoridades. Las autoridades no me preocupan. Suerte, Farah. Suerte, Farah. Restos, enfrente del risco. Tengo visual. Alice. Pobre gente. Se nos han adelantado. Mercenarios rusos. Los Connie. Makarov. También nos culpará de esto. Necesitamos saber qué pasó en ese vuelo. Mostrar que no fuimos nosotros. No permitiré que nos llamen terroristas. Otra vez no. ¿Qué haces? Voy a bajar ahí. Hay veinte personas defendiendo la zona. ¿Qué necesitas de mí? Ahora apoyo. Busca una posición y cúbreme. Entendido. ¿Con qué jugaremos? ¿Con qué jugaremos? ¿Con qué jugaremos? Con para que creíamos que íbamos a jugar con Alice. Hay dos pelotones de Connie rebuscando entre los restos. Parecen estar asegurando la zona. Esto no lo hizo el FL. Tenemos que encontrar la forma de demostrarlo. Lasgüel ha usado un rastreador para captar señales en la zona. Podemos usar los móviles de los pasajeros y la caja negra. Vale. Voy hacia allí. Te veo. Yo te cubro. Te avisaré de lo que... Buena puntería, Kilo. Ni se han enterado. Sigue. Ya los nocturnos, espérate. Antes de saber. No eso pretendo. Buah, está dejo de la caja. Avanzo. Te veo. Voy. Creo que es el alumno nocturno. Necesito verificar primero zona. Voy a mirar un momento. Me la llevo. Me va a servir mucho. No lo ha batido, pero atenta. Hay muchos enemigos. Sí, ya sé. Vision nocturna. No. Uno menos. Vale, acá hay otro Placas, ¿no? Placas Vale, no pasa nada Me lo llevo y me la llevo Llegamos a otra caja Cuidado, ciencia Sí y no ¿Qué es esto? ¿Cómo carajo llevo allá? Bueno, primero lo primero Inspeccionemos zona, ¿no? Registra esa zona, comandante Veo una señal cerca Recibido Ok Mira, es que hay algo No, no me sirve esa ¿Será que...? Mira, acá hay otro La has cagao Parece que los has despistado Aún así, no bajes la guardia Alex, he encontrado otro ¿Qué ves? Veo una... ¿Qué ves? Es una... ¿Estás segura? Sí Pero nunca haré algo así Fara La gente cambia Tu hermano... Esto es distinto Eso espero Mira, a ver si hay algo más Ya me vieron, esos tíos Ah, tiene alto escudo Muérete Muérete Ay, me jodí Ay, me jodí Hijo de... Otro Se cae yo otro, pero no se da A ver, mira, vamos a armar ese primero Otro 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 No se lo reta Ay, me jodí Alex Los hombres de Makarov morirán aquí con sus vecinos Se merecen eso Ojalá pudiéramos ponernos dos veces Tienes una señal o no muy lejos Fara, mira por ahí Sigo buscándola Entendido Aquí Venga, aquí hay otro Veo a mis soldados salvar No Con un chaleco, papá Esto no tiene sentido Larma Y ahora un chaleco Parece asustada No quiere hacerlo Los dos sabemos que el mundo no lo verá así Makarov quiere que esto se sepa No podemos permitirlo Entendido Encuentra la caja negra, Fara Es una pieza clave Venga, vamos a buscar la caja negra Ves algo en los motores Nada Hay residuos de la explosión Pero podrían ser del impacto ¿Qué coño pasó ahí arriba? Ese edificio estaba muy bien protegido La caja negra está cerca Venga, donde está Arriba, ¿no? Ah, tío rodeado Alex, tengo la caja negra adelante ¿La caja negra? ¿Policia? Ah, mira Tengo la caja negra Voy a borrarla No voy a dejar que Makarov incrimine falsamente a mi país ¿Estás segura, Fara? Afirmativo ¿Estás conmigo? Siempre, Kilo ¡Quémala! ¡Ataca a Zayi! Eso es todo lo que buscábamos, Fara No queda nada más ahí Ok, ¿y ahora? Carguémonos Nos reuniremos en el punto de infiltración Y arriba Recibido, comandante Ah, la lagu Tengo un problema ¿Dónde estás? 3-1, ¿estás ahí? Epo 3-1, ¿me recibes? ¡Contacto! ¡Me disparan! ¡Mierda! O sea que... No, Alex Voy a buscarte ¿Dónde estás, Alex? Vale Vale ¡El camión! ¡Ve al camión! Vale Corre, Alex, corre Al otro lado ¡Venga! Vamos Un ex soldado del FLU con un chaleco suicida en un avión ruso La obligaron Estoy segura Samara Una gran luchadora Se unió a mis fuerzas durante la ocupación Lo dejó para volver a casa ¿Qué pasó en el impacto? Colocan pruebas para incriminarnos Esa llevan al resto Matamos a muchos y nos llevamos los móviles ¿Y la caja negra? La borramos Bien Evitasteis que Makarov controlase la trama Si había operativos de Connie en ese avión Escaparían Makarov no dejaría cabos sueltos Habrá gente que piense que es culpa de la FLU Gracias a ti Nadie lo demostrará La gente hablará Pero le has ganado la partida a Makarov No es suficiente Alex va en busca de Connie Si están en Urfiquistán los encontrará Vale Tras reunirme con la 141 Lo que sepamos Lo sabréis Y Farah Sí, dime Lamento lo desamara Yo también ¿Cómo vas? Aquí sigo Mis hermanos ¿Qué tal, amigo? Todos son de ahí Mejor, capitán ¿De Inglaterra? Putos ultranacionalistas Grabación de seguridad del aeropuerto Tenía un billete para el vuelo 761 Pasaporte falso O ayuda interna Probablemente Nadie lo detuvo Un puto paseito Es Makarov Farah y Alex, ¿qué tienen? No lo suficiente Usa misiles estadounidenses Con armas químicas Para matar a su propia gente Mata civiles Para culpar a Farah Y a los Estados Unidos Está jugando con fuego Operaciones de bandera falsa Busca la guerra Este contra oeste La batalla definitiva ¿Y el mundo se traga esto, Kate? Estamos al límite Ya lo teníamos Era nuestro Debí matarlo cuando pude ¿Qué te frenó?